Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy puedo gritar porque estoy... tampoco voy a gritar, ¿verdad? Porque estoy solo. Hoy hubo un paseo de laburo y yo no fui. Así que me quedé solo en el hotel a donde vivo, acá de laburo. Y estoy que me muero porque recién salió, recién no, hace unas horas salió el tráiler de Betty La Fea. La historia continúa de Prime Video. Dios mío, veinte y pico años después va a salir una nueva temporada hecha por Prime Video. Y estoy muy ansioso, la verdad que me tiene chocho. Ya quiero ver, va a estrenar, ¿cuándo es? ¿El 29? No. El 19 de julio de 2024, o sea, en un mes básicamente, estrena la nueva temporada de Betty La Fea. Así que nada, me pone chocho. Estoy teniendo el pelo, van a ver después, va a salir ahí un reel. Mostrando que hice. Pero nada, o sea, estoy chocho. Estoy aprovechando porque es el tiempo que tengo. Y tengo varios días libres por ahora, así que voy a aprovechar este día para enfocar en los videos. Nada, igual han pasado muchas cosas, ninguna ha hecho buena. Pero la cosa ahora es ver el... estoy gritando. Es ver el tráiler de Betty La Fea. Y nada, voy a ver acá con ustedes. A ver. En alta definición. Porfis. Porfis. Voy a poner los auriculares. Pero para. Ay, estoy ansioso, Dios mío. Qué ansiedad. Para, 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 para. Yo soy fan número uno. Van, no sé, número uno. Soy muy fan de Betty La Fea. Ya vi la novela varias veces y se lo quiero contar. No sé qué. Creo que nunca conté. O sea, Ana María Orozco vive o vivía en Argentina porque su marido es argentino. Y creo que tiene una hija argentina también. Una vez yo estaba trabajando y estaba por Villa Crespo. O sea, esperando un pedido cuando hacía rapi. Y se me pasa a ella por adelante. O sea, con el marido. Pero viste cuando te sucede la cosa y te das cuenta después. Fue lo que pasó conmigo. Y o sea. Yo estaba re lejos. No pude hablar con ella. Pero bueno. Ahora va a estrenar. Y quién sabe. Muy pronto cuando vuelva para allá. Voy a tener la oportunidad de conocerla. Y quizás trabajar con ella. Ojalá las ficciones argentinas vuelvan. Ella vuelva a trabajar. Y nada. Pueda cumplir mi sueño de trabajar con ella en Argentina. Cuando vuelva muy pronto. Ojalá va a suceder. Pero nada. Vamos a ver ese trailer. 3, 2, 1. Ya. Agárrate con esta noticia que te voy a dar. Betty, ¿es usted? Te corte el flequillo de vuelta. Betty. ¿Quién se murió? ¿El papá de Armando se murió? Brut y la fea. Betty. Colombia. Ah. Bah. Esa es la hija. Y menos mal. Porque las cosas sí que han cambiado en estos últimos años. Por ejemplo, mis papás. Ellos dos antes eran la cosa más hermosa. Se amaban. Se adoraban. Y ahora no se pueden ni ver. ¿Cómo se amaban? Marcela pidió mi cabeza. Me acomoda. Y usted ni siquiera fue capaz de decírmelo. Pero si Betty es una de las dueñas. Armando Mendoza. El soltero más codiciado. Tenejante partidazo de hombre. París. Hola amor. Hola amor. Estamos divorciados. En cuanto a mis acciones. Estas se dividirán en tres partes iguales. Una para mi hijo Armando. Otra para mi nieta. Miller. Y la tercera para... Mira el papá de él. Re viejo. Amo. Yo me puedo cargar. Está hasta la hermana de Armando. Que casi no aparecía. Otra vez la presidenta de Comodas. Pues se nos dañaron. Y si ella siempre fue la presidenta. Marcela. La mujer de mi vida. La mujer de mi vida. ¿Betty? ¿Qué le pasó? ¡Beliminame! ¡El flequillo! Mejor que nunca. Mire Beatriz. Quiero que le quede claro que después de lo que pasó con Daniel. No voy a permitir que me quiten lo que me pertenece. ¿Qué pasó con Daniel? ¡Desgraciadas! ¡Ah, Patricia! La peli tenía. No hay trabajo de verdad. Aquí todo sigue lo mismo. Muchos chismes y no trabajan. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Qué acuerdo? Nos viajamos. Al parecer usted tiene puestas las manos en todo lo que quiero en esta empresa. Pero quítelas encima a mí. Ponlas acá si quiere. ¡Yo soy así! Pero es mucha información al mismo tiempo y o sea, ¿qué pasará en esta temporada? O sea, todos los personajes digamos están, creo que los únicos que no están son, es Mariana. Ay, ¿cómo se llama la petiza Mariana? Ay, para, déjame buscar. Pero están todos, hasta la hermana de Armando, que era, o sea, casi como secundaria. Catalina Ángel, la atriz, ya falleció, así que no va a estar. Pero a ver, de los que no están, es, a ver si sale acá. Oh, Dios mío. A ver, o sea, están todos, pudieron ver. Daniel no está. Ahora María no iba a estar, no apareció en el trailer. Y ella iba a estar. ¿Será que no va a estar? O la, no sé. Jenny no va a estar. Inesita tampoco. Catalina. Ya falleció. Sandra apareció. Mariana no va a estar. Nicolás va a estar. Mario Calderón va a estar. Sofía, la petiza. ¿Ella está viva la actriz? Sí, ¿no? Sí. Sí, y vive en Brasil. Sí, ella vive en un río de janeiro. Porque me parece que la hija, bueno, de la última vez que vi cosas, que fue en la época que hicieron el teatro. Ella estaba viviendo en río, pero ella participó del teatro. Pero no, o sea, Dios mío, me da cosas. Después de años, una nueva temporada, muchas cosas. O sea, estoy viendo por la no sé qué cuánta vez ahora me voy a poner, o sea, porque 19. Hoy estoy grabando, salió hoy. Hoy es 14. O sea, un mes y cinco días que tengo para terminar la temporada, o sea, tengo que dejar de ver todo para terminar la primera temporada, o sea, como si ya no supiera que ya vi. Pero ustedes que dicen, ¿qué parece que esa temporada va a ser buena? ¿Cuántos capítulos son? No sé si salió, no voy a buscar acá ahora, voy a buscar después. Pero la verdad que me da mucha, mucha gana de ver de vuelta todos los personajes preferidos. Y Betty la Fea siempre va a ser la mejor novela del mundo. Aunque otra persona diga lo contrario, para mí es la mejor. Y nada. Y veo que estoy muy excitado. Hace un montón que no hacía video reacción. Y realmente estaba muy ansioso por eso. O sea, últimamente no estoy tan ansioso por casi nada. Y estoy ansioso por la temporada nueva de Betty la Fea. Así que estoy muy feliz. Y ahora, como puedo gritar, no me da cosa hablar. Entonces estoy hablando un montón. Y nada. ¿Ustedes qué se les... ¿Qué se los parece de la nueva temporada? Nada. Comenten. Den like. Compartir. Y nos vemos en el próximo. Este video solamente para reaccionar. El trailer de la nueva temporada de Betty. Y nos vemos en el próximo. Ok. Chao.